Vamos a pasar ahora a revisar las características de la demanda del e-commerce en China. ¿Quiénes son los que compran? ¿Por qué compran? ¿Cómo compran? La siguiente. Bueno, partir diciendo que China representa el 52,1% del e-commerce a nivel mundial. Y el e-commerce no solamente de productos frescos, sino que de todo el e-commerce. Si nosotros miramos cómo compran los chinos, los chinos que participan o que compran el e-commerce, aquí vemos cuántos usuarios de internet tenemos en China. Tenemos mil, estos son la penetración de usuarios en internet, en millones, tenemos 1.011 millones. Acuérdense que nosotros teníamos 1.400 millones, que es más o menos la población china, 1.400, 1.500 millones. Aquí tenemos de usuarios en internet, 1.011 millones de usuarios de internet. Y la penetración de internet crece cada día. Hoy día estamos llegando al 71,6% de los hogares chinos. La siguiente. Así que tenemos por lo menos una plataforma y una cobertura que facilita el proceso. Bueno, aquí son los que más se conectan para comprar. Se conectan a través del móvil, de los teléfonos. Los computadores portátiles, los laptops, todo eso, los computadores de mesa, son muy poquitos, entre el 30, 28, 30%. Esto es una comparación entre el 2020, en diciembre del 2020, y entre junio del 2021. Así que los datos son muy parecidos. A través de la televisión, que también hay compra, ustedes acuérdense que hay un llame ya, que hay una venta llame ya, que también se la considera electrónica. Es solamente el 20, 25% de los usuarios se conecta por la televisión. Y las tabletas se conectan también entre el 24 y el 30%. ¿La siguiente? Y aquí vemos el porcentaje de los internautas urbanos y rurales. Definitivamente, los rurales ocupan el 30%, o corresponden al 30% de quienes están ocupando internet para hacer compras, y el 71% corresponde a los internautas urbanos. Es decir, las ciudades son las que más han avanzado en materia de uso de los dispositivos electrónicos para hacer las compras online. ¿La siguiente? Y aquí hay una estructura de edades, son más o menos iguales, y corresponden más o menos a cómo se divide la población. Las mujeres compran a través de online, a través de sus dispositivos móviles, en un 48,8% corresponden a compras hechas por mujeres, y el 51,2% corresponde a compras hechas por los hombres. La siguiente. Y aquí tenemos la estructura de edad. ¿Quiénes son los que más compran? ¿Quiénes son los internautas de este e-commerce? Aquellos que tienen entre 30 y 39 años. Ellos son los que aportan con el 20% de las compras realizadas a través del e-commerce. Es ahí donde está la mayor población de compra. Pero si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, una promoción dirigida a las edades, nosotros también tendríamos que incluir el segmento de más arriba, de los 40 a los 49 años, porque ellos aportan el 19%. Y el otro segmento, que también es importante, entre los 20 y los 29 años, que aportan el 17% de las compras. Así es que por ahí está, entre los 20 o 19 años y los 49 años, está la mayor cantidad de usuarios de internet para compras online. La siguiente. Y vamos a ver un poquito el futuro del uso o de las compras online post-pandemia. También aquí McKinsey hizo, en plena pandemia, o sea, ya pasando, no en plena, pasando la pandemia, recién pasando la pandemia, hizo un estudio muy grande preguntándole a la gente, tanto en China como en Hong Kong, Malasia, Vietnam y Corea del Sur, le preguntaban su disposición al consumo en casa post-pandemia, porque el consumo en casa creció muchísimo, y por lo tanto todas las ventas y las ida a dejar de comida preparada y también de comida para preparar, fue muy importante, y por lo tanto, les preguntaban si iban a mantener ese consumo o no. Y fíjense ustedes que el 86% de las personas que respondieron a este estudio en China, decían que sí, que tenían mayor disposición a seguir comiendo, a seguir consumiendo en casa post-pandemia. Y todo esto fue más bajo, 77% en Hong Kong, y en el resto de los países, Malasia, Vietnam y Corea del Sur, fue solo 62% de los que respondieron. Y luego hay un reenfoque, el 67% un reenfoque del consumidor chino, y esto es justo post-pandemia, como les decía, hubo una disrupción con la pandemia y hoy día tenemos un nuevo consumidor chino. Hay uno antes y uno después, que está mucho más disponible a seguir en esta tendencia. El consumidor chino dice, el 67% de ellos dice, que volverá a comprar diariamente productos frescos, más que dos veces a la semana durante la pandemia. Eso significa que hay una valoración del producto fresco, y por eso mismo, esta cantidad de mercado callejero, porque a la gente le gusta comer la comida lo más fresca posible, y dice que el 67% va a volver a comprar, digamos, diariamente. Entonces, hoy día todos estos proveedores de productos online han tomado esto en cuenta y compiten quién llega más rápido. Hay algunos que llegan con el producto media hora después de haberlo pedido. Estuve conversando hace poco con una persona que me ayudó también en este estudio, que vive en Shanghai, y me decía, mira, yo compré dos pepinos y me llegaron a la media hora porque justo me di cuenta que necesitaba pepino y no tenía. Así de rápido, así de simple y así de efectivo es hoy día el servicio que ofrecen estas empresas, haciéndose eco de esta característica de los chinos que les gusta comprar lo más fresco posible. Lo otro es que el 89% dice que está más dispuesto a comprar sus necesidades online después de la pandemia, 89%, ese es muy, muy alto el porcentaje, y el 80% dice que prestará más atención a comer más saludable después de la pandemia. Si siempre ha sido para los chinos un tema, el tema de la salud y de comer bien, después de la pandemia todavía más, y por lo tanto las frutas y verduras constituyen un aporte clarísimo en pos de la salud. La siguiente. Y haciendo una recapitulación, aquí tenemos que el 2021, el número de usuarios de compras en línea en China alcanzó los 812 millones. 812 millones de los 1.400 millones. El número de usuarios de pedidos de comidas en línea en China alcanzó los 469 millones, lo que representa el 46,4% de todos los usuarios de Internet. La siguiente. Y ahora vamos a ver las características de la oferta. ¿Qué ofrecen? ¿Quiénes son las empresas? ¿Cómo lo ofrecen? La siguiente. Aquí tenemos las principales empresas del e-commerce en China. Cada una de ellas tiene, algunas de ellas ofrecen en forma directa las frutas y verduras, otras han abierto, digamos, secciones especiales dentro de sus aplicaciones, algunas tienen aplicación, tienen página web, también tienen canales offline, algunas tienen frigorífico, etcétera. Sin embargo, si nosotros miramos solamente como ventas, Alibaba, el grupo Alibaba, que lo constituyen varias empresas, facturó, es la empresa más importante de China, y facturó 4.109 billones de yuanes, billones de yuanes en el año 2021. La segunda empresa es Meituan y facturó 919 billones de yuanes, yuanes lo mismo que Renvimbi, JD.com facturó 749 y Pinduoduo 728. Aquí tenemos las cuatro más importantes, y las cuatro son las que se desviven, digamos, por satisfacer al cliente. Las otras tienen menos importancia, además que están ligadas, por ejemplo, Didi al arriendo de autos, etcétera. Así que nos concentramos en estas cuatro, que son Alibaba, Meituan, JD y Pinduoduo. La siguiente. Y aquí una diferencia. Por ejemplo, entre JD y Pinduoduo, JD, que ha sido importante en la distribución de alimentos frescos, lo mismo Pinduoduo, JD tiene un 16,6 de posicionamiento en Tier 1, que son, acuérdense, las Tier 1, las ciudades de mayor ingreso per cápita, digamos las ciudades más elegantes, las que están en la costa, etcétera. Sin embargo, Pinduoduo tiene solamente un 5,8% de sus ventas corresponden a las ciudades Tier 1, y a la inversa, un 41,6, es decir, su mayor proporción de venta está en las Tier 4. Y JD en las Tier 4 tiene solamente el 20%. Y así, hay diferencias, lo más importante son esos dos tipos de ciudades, las otras se reparten relativamente parejo, pero en el fondo JD tiene una mayor concentración de ventas en las Tier 1, está dirigiéndose más hacia las clases más altas, y Pinduoduo hacia las clases más bajas, en el fondo está tomando, yéndose a las ciudades más masivas. La siguiente. Esto era en el 2020. Y aquí tenemos el primer grupo, que es el más importante, es el líder del e-commerce, y sus marcas más famosas son T-Mall, T-Mall son como gran supermercado, y que corresponden a negocios B2C, T-Mall que corresponde a negocios C2C, y el B2B Alibaba, que ustedes ya lo conocen, con Aliexpress, etcétera, que incluso nosotros podemos pedir, corresponde a una gran plataforma, y podemos pedir lo que nosotros queramos desde Chile, y nos va a llegar en muy poco tiempo. La siguiente. El número dos, se acuerdan, era Meituán, que es el líder en servicio O2O, que es online, offline. Online, offline, significa que la persona se la compra en el dispositivo, pero luego puede retirar, o le llega por encomienda, o puede retirar en tienda. Y se convirtió en la segunda empresa de comercio electrónico con más valor en el mercado. Meituán tiene una gracia, y que viraliza el ingreso de nuevos usuarios, porque va haciendo descuentos, digamos, para traer a un amigo como usuario de la plataforma. Así es que, cada uno está compitiendo, y cada uno, en la medida, que tenga formas más novedosas de captar más clientes, es el que se lleva a la mayor proporción del mercado. JD.com es muy relevante para nosotros, porque ha hecho mucho propaganda, las primeras cerezas se vendieron a través de JD, tiene una relación directa con Garcés, para vender cerezas a través de esta empresa, y es una compañía de comercio electrónico de ventas al pormenor, B2C, es decir, Business al Consumidor, con sede central en Beijing, y se posiciona en el tercer lugar con un valor de mercado de 749.000 millones de yuanes o de renminio. La siguiente. Y aquí tenemos una cuarta que es Pinduoduo, Pinduoduo se formó a partir de una persona de ascendencia china, no estoy segura si es 100% chino o no, pero él trabajó en Google, Estados Unidos, por mucho tiempo, y luego se salió de Google y formó Pinduoduo, pero ya en su cabeza sabía cuáles eran los aspectos que tenía que introducir en su nueva plataforma para transformarla en viral, en atractiva y en permanente cambio para que la gente pudiera hacer todas sus transacciones en este portal. Se caracteriza por ofrecer precios bajos y es también una empresa que está ofreciendo sus productos a ciudades tier 2, 3 y 4. Más adelante vamos a ver que el demandante, la persona que demanda producto a través del e-commerce son también personas que buscan los precios bajos, son personas que les gusta pagar lo menos posible, les gusta regatear los precios y por lo tanto aquí puede incluso tener un precio normal, Pinduoduo hace eso, tiene un precio normal, pero tiene un precio por si uno tiene otra persona con la cual comprar más productos y por lo tanto tiene un precio por mayor incluso online. La siguiente. Y aquí tenemos a Miss Fresh, Miss Fresh se caracteriza por la entrega de productos frescos en línea, esta empresa no estaba dentro del primer grupo, es la número 10 del grupo que les presenté antes, sin embargo la quise traer porque es una empresa caracterizada en productos frescos, ellos quisieron dar un servicio a los productores locales inicialmente y reducir todos los intermediarios y que hoy día se ha transformado no solamente en la reducción de los intermediarios para los productos locales sino también para los productos importados. La gracia de Miss Fresh es que tienen frigoríficos y tienen lugares de creación de los paquetes de pedidos, son realmente espectaculares, en el estudio ustedes van a poder ver algunas fotos de estos centros de estos centros de formación de las cajas para la distribución y lo otro es que han dado pasos por ejemplo en repartir en hacer cajas tipo que son muy fáciles de vender a través de online porque les dicen usted quiere hacer tal comida usted necesita esta caja y te mandan todo lo que tú necesitas para hacer tal comida incluso con la receta adentro y eso ha tenido un impacto muy favorable en las personas que hoy día decidieron quedarse en casa y explorar nuevas comidas nuevas formas de hacerlo y te dan todas las direcciones la siguiente aquí nosotros tenemos lo que quiso hacer Miss Fresh recortando los intermediarios en la primera parte tenemos todos los que participan en la producción que son los partners o los productores también la producción base en el fondo luego tenemos toda una parte central que es la distribución mayorista lo tradicional era que se iban a los mercados mayoristas y de ahí iban a comprar y se distribuían a veces pasaban de un distribuidor uno, dos o tres y aquí ellos dijeron no, recortemos todo esto y nos vamos directo la compra directa a la distribución minorista ellos van a sus almacenes van directo al frigorífico no pasa por la feria y por lo tanto ellos dicen nosotros preservamos además la calidad de las frutas y verduras que nosotros comercializamos porque en el esquema antiguo que era pasar por este centro de este esquema que era la distribución mayorista significaba solo deterioro de la clase premium y por lo tanto deterioro del precio del producto la siguiente y las formas de pago que nos ofrecen estos porque todo esto también ha tenido que venir con la facilitación del pago de la compra lo primero es que si ustedes se acuerdan para quienes han explorado algunas plataformas hace unos 5 años atrás por ejemplo si uno visitaba alguna plataforma de venta un Instagram por ejemplo uno tenía que casi copiar la página web e irse a la página web a comprar un producto que era promocionado por Instagram hoy día toda la mayoría de las plataformas ofrecen facilidades de pago en la navegación misma y aquí han surgido aparte de las tarjetas de crédito y aparte de esa facilitación hay plataformas de pago que son en sí mismas una especie de tarjeta de crédito y facilita mucho la compra a la persona cuando está comprando en Aliexpress por ejemplo y lo mismo en WeChat Pay que es un medio de pago propio de esta plataforma aparte de la posibilidad de pagar con tarjetas de crédito normal la siguiente estas son otras de las características en el fondo todos estos proveedores se van transformando cada vez para facilitar la compra para que la experiencia del usuario sea lo más rápida y fácil posible y aquí tenemos tendencia en el mercado chino en el mercado chino estamos hablando de las tendencias en el e-commerce primero tenemos el uso del Big Data es decir en la medida que las personas más usan las plataformas las plataformas tienen más información para ofrecerles los productos que realmente la persona anda buscando casi es como leer el pensamiento a las personas es decir esta persona necesita tal cosa y eso se logra con Big Data y con la navegación que hacen estas personas en internet o cada usuario en internet o incluso en la visita de la plataforma y por ello el Big Data se ha convertido en la herramienta más eficaz para la fidelización y para el enganche entre consumidor y usuario de esa plataforma el segundo son los live streaming el live streaming es que se vende un producto a través de una plataforma y en el fondo hay un hay un un influencer que ofrece el producto que da las características del producto y en el fondo tiene toda una cantidad de usuarios que pueden comprar el producto ahí una gracia de Pinduoduo es que no es necesario que alguien siga a este influencer para tener la notificación de que va a recibir de que va a ver un live por lo tanto Pinduoduo ha sido muy exitoso en este tipo de ventas porque lo puede ver cualquier persona y comprar inmediatamente es decir se van comprando los productos en el minuto en que está haciéndose el live la siguiente esta es otra tendencia la siguiente y dentro antes de pasar a los modelos de negocio les quería decir que dentro de las tendencias del live nosotros tuvimos una experiencia que la voy a contar al final que fue vender una cantidad importante de cerezas a través de un influencer este año y tuvo un éxito tremendo y por lo tanto es una muestra de cómo puede impactar el mercado y tenemos que utilizar esa herramienta para otras para otras otras frutas y otras instancias para que no sea solamente un momento sino que este momento se repita a través de la temporada de cereza y a través de las otras temporadas más adelante les voy a contar cómo fue dentro de los modelos de negocio que es otra de las características de la oferta primero tenemos modelos de negocio O2O que son online to offline O2O significa que tú compras online y luego lo retiras en tienda o te lo van a dejar la siguiente que eso ese es un modelo como más clásico de alguna forma y tenemos otros modelos que son los cross border y que son son los que constituyen las plataformas de comercio y en el fondo tú introduces muchos otros modelos online o tú misma o si tienes algo para vender tú introduces tu tienda dentro de otra tienda dentro de una plataforma de comercio por eso se llaman aquellos que cruzan la frontera entonces cruzan la frontera del e-commerce y se transforman en una especie como por ejemplo Alibaba que tú compras cualquier cosa en Alibaba porque Alibaba te ofrece una plataforma como una plaza pública para que tú vayas a ofrecer tu producto la siguiente en el 2019 el valor total de los productos importados y exportados a través del canal cross border que es uno de los más importantes hoy día cross border del e-commerce alcanzó 186 millones de yuanes 29 millones de dólares esto del 2019 con una tasa de crecimiento anual promedio de 50,8% esto lo determinó ProChile en un estudio que hizo el 21 midiendo cómo iban aumentando estos canales el cross border del e-commerce facilita el acceso a las empresas extranjeras para promocionar sus productos y poder alcanzar directamente al consumidor final de forma efectiva de hecho a partir de este estudio ProChile empezó a tocar puertas para poder tener pabellones de Chile dentro de las plataformas de venta y por lo tanto hoy día nosotros contamos ya que les voy a contar más adelante contamos con algunas plataformas en las cuales ustedes pueden acceder incluso contactando a ProChile para facilitar toda la labor de acceder con su propio producto los principales modelos del e-commerce cross border la siguiente vamos a ver cuáles son primero el modelo de B2C que es business al consumidor este es un modelo bastante simple primero tenemos a mano izquierda arriba tenemos al proveedor una marca en el extranjero en cualquier parte puede estar esto y luego tenemos esto hace un lanzamiento en la plataforma en una pantalla de información se enteran los consumidores luego el consumidor en China hace su pedido y el pedido es completado directamente por el el que tiene el producto es decir si nosotros por ejemplo hiciéramos una venta de vinos a través de de Timol por ejemplo o de Alibaba un chino puede comprar nuestro vino y nosotros recibimos la orden y se puede despachar directamente en avión desde Chile y luego se cierra el negocio no incluye el almacenamiento en bodegas del tenedor de la plataforma solamente el dueño del producto es el que mantiene conserva y distribuye y envía la siguiente y el otro modelo es aquel que si tiene una una plataforma o un bodegas lugares donde realiza la confección de estas de estas cajas de envío y por lo tanto tenemos un proveedor este proveedor suministra los productos a esta plataforma a estas bodegas de la plataforma la plataforma e-commerce publica nuestro producto el consumidor hace la selección del producto a veces se hacen lanzamientos con la información del producto lanzamientos propiamente tal por ejemplo un lanzamiento con una rebaja luego estoy en la pantalla de información el 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 consumidor hace la comp hace el pedido y es enviado desde la bodega del que tiene la plataforma estos son modelos ya mayorista minorista B2B2C la siguiente y cuáles son las oportunidades para las empresas chilenas en primer lugar el e-commerce cross border es una oportunidad para profundizar en el mercado aumentar la cantidad de ventas y diversificar los canales de exportación no los miremos en menos no digamos no es que yo tengo que mirar saber quién es mi importador no yo creo que aquí hay una cosa muy importante que está sucediendo y por lo tanto tenemos que estar presentes en segundo lugar el comercio electrónico no se vio publicado por la pandemia por la pandemia COVID-19 al contrario subió las transacciones y ventas a través de este medio y en tercer lugar el e-commerce en China está muy avanzado en comparación con otros países y por lo tanto va a ser para nosotros un laboratorio del e-commerce del futuro en otros mercados la siguiente como les contaba antes ProChile ha realizado alianzas estratégicas con la activación de algunos pabellones como el pabellón de Chile con 26 empresas chilenas en Alibaba y se pueden agregar otras en este momento se está vendiendo miel, vino, fruta fresca, aceite de oliva salmón y centolla más de 3,8 millones en ventas y más de 4.400.000 visitas de nuestro pabellón y estos los pabellones son Alibaba y Timol Timol es parte del grupo Alibaba la siguiente y aquí tenemos el otro conglomerado que es JD en JD participan 33 empresas chilenas activas en el pabellón de Chile más 8 en proceso de ingreso maneja 150 secamos presentes con productos alimenticios como miel aceite de oliva condimento divino de Chile así que ya nos conocen así que es cosa de organizarse tocar la puerta a veces a lo mejor viajar un poquito mirar compro Chile cómo podemos avanzar con nuestro producto porque también hay algunos requisitos y participar y finalmente Pin Duoduo que ya les había contado que es este ingeniero que salió de Google también tiene una alianza estratégica con Chile y las empresas chilenas van a poder acceder a la plataforma confirmando que el producto es de origen chileno aquí nosotros tenemos que tener certificados de origen y tenemos que averiguar quién da el certificado de origen normalmente hay certificadoras ligadas al SA que dan eso pero hay que confirmarlo con ProChile el pabellón está abierto para empresas que tengan el producto en el mercado chino o estén en vías de tener un importador y es una gran oportunidad para empresas chilenas con productos en China para que puedan acceder directamente al consumidor final de zonas poco atendidas por los productos chilenos donde hay ciudades con población promedio de 15 millones de habitantes se acuerdan que Pin Duoduo también estaba orientado a ciudades clase 3 y 4 entonces a través de ellos a través de la mano de estas plataformas podemos llegar hacia el interior de China y no quedarnos en la periferia que a veces hay mucha más competencia y los precios bajan más fácilmente la siguiente y aquí está la experiencia que tuvimos como Chile a través de ProChile y del comité de cerezas Natalia Cortés que es la representante de ProChile en Shanghai ella contactó y hizo toda esta puesta en escena de la venta de estas cerezas en febrero pasado no recuerdo si fue el primero o el 2 de febrero pasado ella se llamó bueno ya les había dicho se llama Natalia Cortés chilena que vive allá y con la influencer Liu Yang Yuan y lo hicieron a través de la plataforma china de TikTok que se llama Doujin Doujin es súper popular y solamente actúa o es para personas chinas en China y a través de esta plataforma ella hizo una promoción y mientras ella iba promocionando las cerezas chilenas ella tiene 14 millones de seguidores mientras ella iba promocionando las cerezas también se podía comprar online por la misma plataforma y logró vender en media hora más de 60 millones que fueron 63 millones y tanto de dólares en media hora la verdad es que es tremendamente importante y nosotros tenemos que utilizar todo lo que esté a nuestro alcance sobre todo hoy día vemos un próximo año de cerezas con mayor volumen y sobre todo también que tuvimos un final con menores precios la siguiente una cosa importante que no les dije de la diapositiva anterior es que TikTok hoy día cuenta dentro de la navegación en TikTok cuenta con un departamento especializado en productos frescos y aquí una de las últimas cosas que les voy a contar es que son dos preguntas que seleccioné dentro del cuestionario que se hizo a los participantes del e-commerce en China y la pregunta fue ¿cuál es la diferencia entre el perfil del consumidor e-commerce en comparación a los clientes fuera de línea? y ellos dijeron esto son una mezcla de las respuestas que dieron y el consumidor online busca precios más bajos y pertenecen a un rango etario menor a los 30 por eso es tan importante recortar todos los intermediarios y ir directo al que vende online este tipo de consumidor es sensible al precio por lo que podría renunciar a una compra al comprar ofertas por ejemplo sin embargo están dispuestos a pagar más por nuevos productos por probar cosas nuevas y esto es súper importante son innovadores para este perfil es muy importante la relación precio-calidad de los productos y tienden a prestar más atención a la reputación y a la marca del producto porque en el fondo no están mirando el producto el producto lo ven a través de una pantalla y por lo tanto la marca aquí juega un rol súper importante y el consumidor offline el tradicional el que estamos acostumbrados es un consumidor que tiende a pertenecer a un grupo etario mayor generalmente superior a los 30 años y se caracteriza por buscar mejor calidad de los productos son por ejemplo los típicos que visitan los fruit shops que son estas tiendas especializadas de barrio en frutas y verduras son fáciles de motivar al consumo mediante promoción de ventas normalmente buscan fruta para regalar así que ojo con esto que el regalo no se circuncriba solamente a la cereza sino que también pase a otras frutas la siguiente y esta es la última pregunta que les traía les tenía preparada para esta presentación hay más dentro del estudio pero les preguntamos qué frutas tienen más potencial de crecimiento de ventas online se entiende en China y las mayores son las ciruelas y los cítricos fíjense no tanto las cerezas las cerezas están ya bastante bien distribuidas todo el mundo las conoce entonces no tienen tanto potencial de aumentar como si las ciruelas y los cítricos así que ojo con esto y en igualdad de condiciones aquí eran una escala de 1 a 5 en la escala de 3 estaban las ciruelas y los cítricos en la escala de 2 están los arándanos las cerezas que todavía tienen un potencial de seguir creciendo pero a menor ritmo las paltas las manzanas y los kiwis sin embargo las mandarinas las mandarinas chilenas no les gustan mucho a los chinos y no la encontraban así como está la oferta no la encontraban gran potencial de crecimiento y lo mismo con la uva de mesa pero yo creo que la uva de mesa aquí hay que hacer una doble lectura probablemente no tenemos los envases no hemos llegado a China con los envases adecuados para que se adapten al mercado del e-commerce la siguiente y finalmente ¿cuáles son los requisitos para poder participar en este mercado? primero tener un stock de productos en China porque como estamos hablando de fruta la verdad es que estar distribuyendo o enviando en avión cada vez que nos llegue un pedido desde acá es prácticamente impracticable así que hay que tener un stock de productos en China y alguien que lo opere lo vigile le haga el control de calidad etc eso se puede contratar el servicio se puede ir en conjunto con los exportadores que ya están instalados en China en segundo lugar exportar productos clasificados de alguna de las siguientes categorías fruta fresca que sea cereza palta arándanos cítricos manzanas peras sirvelas uvas durano y nectarines cualquiera de eso ya están ya pertenecen tienen un SKU productos del mar ahí hay algunos vinos y otros aceite de oliva miel lácteos frutos secos fruta deshidratada puré de fruta baby food y otros alimentos con packaging retail que era lo que le decía yo respecto de la uva de mesa tenemos que aquí mirar la conveniencia de toda la cadena de toda nuestra cadena por lo tanto el packaging es tremendamente importante cómo vamos a llegar a nuestro consumidor final y finalmente acreditar autenticidad del origen chileno de los productos mediante certificado de origen la mayoría de los productos frescos nuestros no tienen arancel por lo tanto tenemos que aprovechar esta condición aprovechar este mercado este tremendo mercado importante y los invito a cada uno a que lea el estudio completo para que los podamos ayudar de mejor forma a dar este paso de participación en el e-commerce de China muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado y espero que les haya gustado para que les haya gustado